Ha sido una semana diferente, una semana con retos y con formas distintas que no habíamos planeado y cada día siguen cambiando las cosas y siguen siendo diferentes. Semana Santa es esta oportunidad para recordarnos que aunque la oscuridad avance y pareciera devorar la esperanza y la fe, la luz siempre prevalecerá. Cuando he tenido la oportunidad de presentar la serie de Lamentaciones en febrero 23, la celebración de la Pascua estaba más concentrada en ordenar palmas, preparar canciones y cómo íbamos a terminar el ayuno juntos. No tenía idea de cómo íbamos a estar celebrando el día de hoy, la Pascua, juntos. Aún sentado aquí en mi comedor y mirando por la ventana, miro el sol cuando sale y pienso en qué va a pasar esta semana y pienso en lo diferente que son los planes y cómo nuestros planes cambian de una manera tan volátil, tan fácil en la vida. De esa misma manera los discípulos cuando habían planeado la semana de Pascua tenían ideas diferentes diferentes en su cabeza, en cómo iba a ser este camino, este desarrollo. Cuando entraron y vieron al pueblo proclamando a Jesús victorioso con las palmas, ellos tenían pensado alguna cosa diferente. No quiero que me malentiendan. Desde el primer momento de la creación sabemos que Dios llamó, dijo en Génesis que Él había preparado todos estos eventos que iban a ocurrir durante esta semana de la Pascua en el tiempo de Jesús. Estos fueron los tiempos que Él había predispuesto para que ocurrieran. Si pensamos, es un tiempo muy largo, un tiempo de espera larguísimo. Y creo que por eso Jesús en Lucas 22, 15 y 16 dijo, he anhelado, he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de que yo sufra. Porque les digo en verdad que no volveré a comer de ella hasta que sea cumplido en el reino de los cielos. Y yo tiendo a olvidar esa segunda parte del versículo 15, cuando Jesús dice, yo he anhelado y deseado comer esta Pascua con ustedes y se me olvida esa parte que dice, antes de que yo sufra. Oremos, Padre, te doy gracias por este medio de comunicación con mis hermanos, de poder conversar con ellos, de poder hablar con ellos. Gracias por tu Espíritu que muestra, revela, que nos ayuda a crecer. Yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu llenándonos, abriendo nuestros corazones, como lo dice Salmo 139. Señor, examina mi corazón y mira si hay algún camino de maldad en él. Y llévame por el camino que lleva a la vida eterna. Padre, te pedimos que hoy abra nuestros corazones. Como el cirujano perfecto con ese bisturí pueda cortar y sacar lo que no está bien. Y nos lleve, Señor, cada día más a ser como tú. Padre, que tu Espíritu hable hoy, que hable a nuestros corazones y que nos llene, Señor, de tu paz. En el nombre de Jesús, tu Hijo Señor nuestro, oramos. Amén. Durante la cena de Pascua hay cuatro copas que se comparten. En Éxodo 6, versículo 6 al 8, explica cuáles son esos significados de esas cuatro copas. Dice, dile por consiguiente al pueblo de Israel, yo soy el Señor, que te saqué de la tierra de Egipto, que te liberé de la esclavitud, que te redimí, yo te redimiré con mi brazo extendido y con grandes actos de juicio. Yo te tomaré para que seas mi pueblo y yo seré tu Dios. Y tú sabrás que yo soy el Señor, tu Dios, que te sacó de la esclavitud de los egipcios, que te trajo a la tierra, que le prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, y te la daré en posesión, yo soy el Señor, tu Dios. Pero Moisés habló a la gente de Israel y ellos no escucharon a Moisés, porque su espíritu era un espíritu quebrantado y estaban endurecidos por la esclavitud. Para mí es un recordatorio pensar que la copa que nosotros celebramos en la comunión tiene que ver con la cuarta copa. Primera copa dice, yo soy el Señor, que te saqué de la carga de Egipto. La segunda copa dice, yo te traje, te liberé de la esclavitud. La tercera dice, yo te redimiré con mi brazo estrecho y extendido. Y yo seré, te haré mi pueblo. Yo seré tu Dios y sabrán que soy el Señor. Esa cuarta copa es la que celebramos en comunión. Él nos tomará como su pueblo, Él nos tomó como su pueblo y ahora Él es nuestro Dios. Desde la caída, nuestras vidas viven en esa batalla entre la tragedia y la felicidad. Pérdidas y ganancias son opuestos que viven en los que vivimos todo el tiempo. La muerte de Cristo en la cruz fue una gran pérdida para los discípulos porque ellos no podían ver el gran sacrificio de redención que iba a traer al mundo. La gran pérdida de un hombre libre, del único hombre libre de todo pecado. Nos trajo el más grande regalo a toda la humanidad. La desolación trae consolación, la incertidumbre trae fe, el abandono trae la permanencia del Espíritu en nosotros. En estos tiempos que vivimos, estos opuestos pareciera que batallan aún más en nuestras vidas. Yo creo que lo que nos mueve entre un opuesto y otro es buscar. Buscar. Jesús le nos dice en Mateo 7, 7 al 8 Pedid, pedid, pregunten y se les dará, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, golpeen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca encuentra y el que golpea se le abre. Hoy quiero que nos enfoquemos en el buscar y encontrar. Las mujeres llegaron temprano en ese tercer día buscando el cuerpo de Jesús para embalsamarlo. Tenían muchas incertidumbres. Algunas eran tan significativas que las podría haber evitado que ellas siquiera hubieran considerado venir a la tumba. Como los soldados estaban de guardia, la roca todavía seguía sellando la entrada. Tenían un sello del emperador. ¿Cómo iban a entrar a verla allá? También podrían ser perseguidas y las podrían maltratar por tratar de ir a ver a Jesucristo. Sin saber qué iba a pasar, ellas decidieron ir y se acercaron a la tumba. Sus opuestos eran el temor, la debilidad, la falta de acceso y fueron transformados en gozo, fortaleza y total acceso al Padre. Siempre me he preguntado cuándo fue que Jesús resucitó. ¿Resucitó en la noche mientras esperaba el amanecer o resucitó el amanecer antes de que la piedra fuera movida? ¿Estaba esperando a que el ángel bajara para mover la piedra? Sin embargo, en Mateo 28 parece que nos dijera que Él resucitó con el amanecer del tercer día. Hubo un terremoto cuando Jesús murió, por lo cual es lógico pensar que también haya habido un terremoto cuando Jesús resucitó. Y Mateo lo describe en el capítulo 28, donde dice Ahora, después del sábado o el día de reposo, hacia el amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y las otras María y la otra María fueron a ver la tumba. Y encontraron y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegó y quitó la piedra y se sentó en ella. Su apariencia era como el relámpago y su vestido era blanco como la nieve. Y por temor a Él, los guardias temblaron y se volvieron como muertos. Pero el ángel le dijo a las mujeres, No teman, porque yo sé que buscan a Jesús al que estaba crucificado y ahora no está aquí. Porque Él ha resucitado, como Él lo dijo. Vengan y vean el lugar donde Él reposa. Después, vayan rápidamente y díganle a los discípulos que Él ha resucitado de los muertos. Y he aquí, Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Miren que les he dicho estas cosas. Quiero que pensemos un momento aquí. Dice que los soldados estaban petrificados. ¿Por qué? Porque el ángel descendió, movió la piedra y se sentó en ella. La apariencia del ángel era tan fuerte que tuvieron miedo y que el ángel se sentara en la piedra quería decir que no había forma de colocar la piedra de regreso. Que esa piedra había se quitado de una vez y para siempre. Los soldados tuvieron miedo y corrieron. Porque ellos no esperaban ver a un Jesús resucitado de la tumba. Ellos probablemente querían ver el final del día, volver a sus vidas, volver a su vida normal. Pero se encontraron con la resurrección de Jesús. Julia me preguntó el viernes pasado, me hizo una pregunta que he tenido en mi corazón. Me preguntó, ¿cómo hemos visto que esta crisis afecta a nuestra vida normal? ¿Serán nuestras vidas normales de nuevo? Creo que ahora podemos ver las cosas de una manera más clara. Y ya hablo más que podamos ver los Himalayas o que podamos ver desechos de barcos en el fondo de los lagos. Espero que nosotros podamos ver ahora que los edificios no son las iglesias. Que la iglesia somos nosotros. Sí, lo hemos dicho muchas veces. Pero ahora es el tiempo en el que podemos apreciar y valorar que realmente nosotros somos la iglesia de Cristo. Es cierto que los edificios son importantes, que nos podemos reunir en ellos, que podemos conversar en ellos. Pero no dependemos de los edificios para ser iglesia. Todo depende de qué buscamos a través de este tiempo de prueba. Nosotros hemos tenido el reto, quiero también animarnos, retarnos, para que busquemos las promesas de Dios. Porque las promesas de Dios siempre son más de lo que nosotros podemos esperar o soñar. Si nosotros buscamos la voluntad de Dios. María y las mujeres vinieron para poder lamentar, llorar la muerte y el dolor a través de una ceremonia de embalsamiento. Tenemos que tomar tiempo para llorar y lamentarnos. Pero no podemos permanecer en el lloro y el lamento. No podemos vivir, no podemos residir en el lamento. Pero sí necesitamos lamentar y llorar. La gente de Israel buscaba un Mesías que iba a restaurar la gloria a Israel. Que los iba a librar de Roma y de la opresión. Pero el plan de Dios era mucho más grande. Era traer la redención para todos y librarnos de la muerte eterna. Cuando clamamos a Dios porque algo no está bien. Porque pensamos que una cosa no está bien. Dios muchas veces nos muestra todo lo que necesita ser cambiado. Aida y a mí nos gusta ver los programas de renovación de casas. Cuando la gente hace proyectos y dice, vamos a arreglar esto para que mi casa tenga más valor o para que se vea más bonita. Muchas veces se encuentran que hay mayores reparaciones que se necesitan. Como techos que tienen un goteo. Los cimientos de una casa que están dañados. O paredes que se han quitado que no debieron quitarse nunca de ahí. Y la casa está teniendo fallas estructurales. Lo que comenzó con un proyecto para hacer cambios ligeros. Se convierte en un proyecto con cambios más radicales. Cuando clamamos a nuestro padre que intervenga. Que cambie el carácter de nuestro esposo o nuestra esposa. O que cambie el comportamiento de nuestros hijos. O que nos ayude a pasar de los tiempos más difíciles. Él nos muestra que hay cosas de fundamento más profundas en nuestra vida. Que tienen que ser cambiadas. Nosotros sabemos estas cosas. Sabemos que es así. Pero a veces se nos olvida. Nosotros sabemos que tenemos que orar. Leer las escrituras. Amar a nuestros hermanos y hermanas vecinos. Pero se nos olvida. María vino a llorar. A través de embalsamar el cuerpo de Jesús. Pero ella encontró a un Jesús vivo. Los ángeles le preguntaron a María. ¿Por qué buscas a los vivos en medio de los muertos? Un problema es que se nos olvida. Y que volvemos a buscar en los lugares equivocados o a las personas equivocadas. Los fariseos querían buscar a Dios. Pero ellos buscaban en cumplir la ley como la única forma para llegar a Dios. Se les olvidó cuál era el corazón de la ley que era el amor. Jesús le hizo recordar a María para que ella pudiera recordar sobre las promesas que él había hecho. Y una vez ella recordó, él la envió para que fuera testigo de las más grandes nuevas que fueron contadas. Jesús buscó a Pedro. Lo reafirmó en su ministerio. Porque yo creo que Jesús nunca le quitó el ministerio a Pedro. Pero lo reafirmó en su ministerio para que él cumpliera con la voluntad de Dios. Jesús habló con los hombres en el camino de Maús. Les abrió los ojos. Los animó. Los llenó de fortaleza. Se le apareció a las mujeres cuando iban de regreso de la tumba y les dijo, recuerden. Y cuando ellas recordaron, las envió a contar las buenas nuevas. Es lo que llamamos evangelismo. La oración de Jesús por sus discípulos nos incluye a ustedes y a mí. Es que nos amemos los unos a los otros para que el mundo sepa que el Padre enviva al Hijo. Y que el Hijo murió por nuestros pecados. Porque el Padre no quiere condenar al mundo. Pero el Padre quiere que el mundo sea salvo a través del sacrificio redentor de su Hijo. Si creemos, entonces testificamos con nuestra nueva vida. Esa vida abundante. Esa vida soy. De acuerdo a las enseñanzas de Jesús. ¿Se acuerdan de nuestra serie de vida abundante? Las tres clases de vida de las que hemos hablado. Tenemos que enfocarnos en esas tres vidas. La vida soy o la vida física. No solamente en términos de nuestro cuerpo, nuestra salud. A través del ejercicio. La paz emocional. El reposo. Y reposo no es solamente que estamos sin hacer nada. Pasando canales en un televisor. Reposo quiere decir que buscamos al Señor a través de la meditación. Que nos cuidemos por no esparcir o por no ser infectados en este tiempo. Que nos preocupemos por nuestros hogares. Que haya rutinas personales en nuestras vidas. Que hagamos el ambiente donde vivimos. Un ambiente más limpio y organizado. Que nos invita al descanso. A buscar a Dios. También está la vida espiritual. Que leamos. Que oremos. Que meditemos en el Señor. Jesús alcanzó individualmente a María, a Pedro, a Tomás. Y les habló acerca de sus necesidades personales. Porque necesitaban escucharlas. Nosotros necesitamos hablar con Él. Para que Él nos cuente. Y nos diga cuáles son esas necesidades personales. Él quiere hablar con cada uno de sus hermanos y hermanas. En Apocalipsis 3.20 nos dice. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Yo vendré y cenaré con él. Y él conmigo. Recuerden, eso es un llamado hecho a la iglesia, a su pueblo. Para que abramos esa puerta. Para que tengamos esa comunidad, comunión individual con Él. Pero no termina ahí. Viene la vida que trae vida. La vida If. Es esa vida. Porque necesitamos más bebés espirituales. Necesitamos ayudar a los bebés espirituales a crecer en la fe. Y nosotros necesitamos crecer en la fe. Después de que Jesús se manifestó a los individuos. Él se manifestó a grupos de personas. Y entonces Jesús les dio una misión. De que vayan y compartan las buenas nuevas. Eso es evangelismo. No solamente decir y llamar a alguien pecador, condenado, te vas al infierno. Es hablarles del amor de Cristo. Decirles que estamos aquí firmes. Que Jesús murió por nosotros. Que Él ascendió al cielo y que Él envió a su Espíritu. Para que viva en su iglesia. Para que su iglesia pueda dar vida a otros. Durante esta semana he recordado a través de las conversaciones con muchos de ustedes. Y viendo todo lo que está pasando en nuestra iglesia. Que somos una iglesia. Que hemos aprendido a ser una iglesia. Una iglesia de manera más efectiva. En la forma como cuidamos unos de otros. En la forma como conversamos unos con otros. En la forma como somos más vulnerables y abiertos contando lo que estamos viviendo. No es solamente cuando nos vemos. Aquí o allá en el parque o cuando pasan por la casa. No es solamente en esos tiempos que nos vemos. Y no digo que no sean importantes esos encuentros. Digo que cuando nosotros sabemos que estamos viviendo. Cuando esos momentos se vuelven más dulces y traen más gozo. Cuando nos preocupamos por los chicos en la escuela. Cuando procuramos ver cómo están en sus clases. Cuando llaman preguntando por tareas. Cuando veo la preocupación de alguien que está sirviendo de mentor para unir uno de los chicos. Para que saque buenas notas. Me doy cuenta del amor que hay en la iglesia de Cristo. Cuando buscamos y alcanzamos a los vecinos. Cuando nos preocupamos unos por otros. Cuando conversamos en la calle. A través del teléfono. Cuando nos vemos en Zoom. Y nos gozamos de poder vernos nuevamente. Sabemos que somos iglesia. El mundo espera que la vida vuelva a ser la misma después de esta pandemia. Pero nosotros sabemos y yo pido y clamo a Dios. Que nuestra vida no vuelva a ser la misma. Le clamo a Dios que nuestra vida sea diferente. Que hayamos aprendido a ser realmente una iglesia. Que hayamos sido cambiados y transformados. Más y más como nuestro Señor Jesús. Enfoquémonos en este tiempo. En nuestra parte. En nuestra vida física. En nuestra vida espiritual. Y en nuestra vida de servicio a otros. Mi oración es para que no volvamos a ser los mismos. Sino que seamos distintos. Porque el amor de Cristo nos ha transformado. Hay una canción que a mí me ha gustado. Y estos días me ha tocado mucho más. Se llama La Gloria de Todo. Es en inglés. Es de una banda que se llama David Crowder. Y dice al comienzo. Él estaba allí. Y en el final. Él estará allí. Y después de todo lo que nuestras manos hacen. Él nos perdona. Porque la gloria de todo. Es que Él vino. Para rescatarnos a todos. Para que podamos vivir. Esta es la gloria de todo. Cuando todo está perdido. Lo encontramos allí. Después de la noche. Viene el amanecer. Es un nuevo día. Un nuevo día. O todo va a cambiar. Las cosas nunca serán iguales. Nunca seremos lo mismo. Todo va a cambiar. Las cosas nunca serán las mismas. Nosotros nunca seremos iguales. Padre te doy gracias Señor. Porque a través de esta semana. Hemos podido ver el cambio. A través del tiempo de compartir la Pascua. Del tiempo de compartir el misterio de Cristo en la cruz. De poder meditar y leer tus escrituras. Estar en tu presencia Señor. Sirviendo a nuestros hermanos. Sirviendo a nuestros vecinos. Tratando de comunicarnos. Con maneras que no conocíamos antes. Pero más que nada. Sabiendo Señor. Que tú eres quien está al control de todo. Que tú eres quien gobierna por encima de toda la creación. Que tú nos mantienes unidos. En medio del aislamiento en el que hemos tenido que vivir. Padre te pido que como velas encendidas. Podamos ser luz en una ciudad que te necesita. Cuando uno enciende una vela. No las pone todas en el mismo lugar. Uno coloca velas en los diferentes lugares. En los diferentes cuartos de la casa. Para que la casa esté iluminada. Que en este tiempo podamos ser esas velas encendidas. En los diferentes vecindarios. En los diferentes lugares. Para que podamos Señor. Tener la luz. Que tu luz alcance a más personas. Para que tus hijos vengan a ti. Padre guárdanos esta semana. Guárdanos física. Emocional. Y espiritualmente. Llénanos Señor de tu fortaleza. No nos guardes en el sentido de escondernos. Guárdanos en el sentido de darnos la fortaleza para seguir adelante. Jesús dijo. No son del mundo. No te pido que los saques del mundo. Te pido que los protejas del mundo. Porque hemos escuchado tu palabra. Hemos sido llamados. Gracias te doy Padre por mis hermanos. Y oro para que esta semana podamos ser esa luz en medio de las tinieblas. Y podamos traer gozo y paz en medio de la tempestad. Y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Cristo vive. Él vive de verdad. Gloria a Dios.